Bienvenidos a Mujeres Salidables, el programa que nos adentra el mundo de la ginecología para brindarte información, consejos y todo lo que necesitas saber para cuidar de tu salud femenina. El día de hoy hablaremos de menopausia. Menopausia. Gracias a los avances en la tecnología, gran parte, más de un tercio de la población mundial se encuentra pasando esta etapa. ¿Cómo definimos la menopausia? La menopausia la podemos definir como el cese de la menstruación por más de 12 meses. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la menopausia? Bueno, muy bien, el diagnóstico de la menopausia es clínico y retrospectivo. ¿Cómo digo clínico? Bueno, tenemos que dejar de menstruar y retrospectivo porque tiene que pasar 12 meses, es decir, un año sin presencia de menstruación. ¿Cuándo aparece la menopausia? ¿A qué edad? Bueno, hay muchos estudios. Lo ideal, más o menos, aproximadamente entre los 45 a 55 años, con una media de 47 años en la mujer mexicana. ¿Eso qué quiere decir? Que antes, entre los 40 a 45 años, se trata de una menopausia precoz. Después de los 55 años, se trata de una menopausia tardía. ¿A qué vamos con eso? Hay factores de riesgo que hacen que uno tenga una menopausia precoz. Uno de ellos son las cirugías donde hayamos tenido que quitar algún ovario o parte de nuestros ovarios, hace que podamos tener más predisposición a algo que se llama menopausia precoz. Las quimioterapias o las radioterapias también son factores de riesgo para menopausia precoz. Para menopausia tardía, muy bien, las mujeres con un índice de masa corporal elevado, es decir, unas mujeres con sobrepeso, unas mujeres con multiparidad, es decir, muchos hijos, pueden tener una menopausia tardía. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los síntomas que se presentan en la menopausia? Muy bien, vamos a hablar o vamos a dividirlos en síntomas tempranos, medianos y tardíos. En los síntomas tempranos encontramos que primeramente se encuentra alguna alteración en nuestros ciclos menstruales. Las alteraciones pueden ir desde menstruaciones cortas y seguidas, es decir, cada 15 días la paciente va a estar con algún manchado, con alguna menstruación y después de 15 días otra vez tenemos algún manchado. Alteraciones vasomotoras, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, es un calor, lo menciona la paciente como un calor que empieza a partir del tronco de los brazos de forma ascendente y posteriormente se generaliza a todo el cuerpo. Alteraciones en los cambios del estado de ánimo, una paciente que generalmente puede estar como somnolienta, todo el tiempo sin ganas, dolor de cabeza, ganas de llorar, disminución de líbido, es decir, ya no me apetece tener vida sexual con mi pareja, no es que no lo quiera, sino que ya no se le apetece a la mujer. Esos son algunos de los síntomas. También empieza a haber una pérdida de la masa ósea que nos predispone a lo que se llama osteoporosis. Esos son síntomas tardíos que más adelante voy a explicar. Otros son los síntomas a mediano plazo. Son síntomas más que nada genitourinarios. Aquí, en este punto, en la etapa intermedia, es importante porque los síntomas genitourinarios más que nada son resequedad vaginal, dolor posterior a las relaciones sexuales, prurito, es decir, picazón en nuestra zona íntima, infecciones urinarias, pérdidas urinarias, la paciente te llega y decir, se me sale la pipí. Sí, es esperado en esta etapa intermedia de la menopausia. Y muy importante aquí, riesgo elevado de alteraciones cardiovasculares. ¿Eso qué quiere decir? 20 a 30 por ciento de las mujeres en esta etapa sufre de algún accidente cerebrovascular, es decir, un derrame cerebral o algún infarto agudo del miocardio. Sí, es por eso que debemos tratar a las mujeres. Si permanece con alguna elevación de la presión arterial, si permanece con alguno de estos síntomas, hay que tratarlos, hay que darle tratamiento a tiempo. ¿Y los síntomas tardíos? Bueno, más que nada son síntomas de pérdidas de la masa ósea, de la masa ósea, que nos llevan a algo que se llama osteoporosis, dolores articulares de repetición. Aquí, como personal de salud, como ginecólogos que somos, es importante tomar medidas preventivas también para el tamizaje de ciertos cánceres en las mujeres menopáusicas, como son el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino. Podemos hacer mastografías, papanicolaos, colposcopías y también estudios de laboratorios para ver nuestro riesgo cardiovascular. Un simple estudio de laboratorio colesterol, triglicéridos, perfil tiroideo puede ayudarnos a ver el riesgo de accidentes cerebrovasculares que podemos tener o de algún infarto. Es fundamental que acudas con algún ginecólogo que te pueda ayudar a pasar esta etapa que toda mujer tiene que pasar, ya que más de un 30% de las mujeres no acuden por pena, por temor, porque piensan que esto es algo fisiológico, pero no es así. Es fundamental que con nosotros como ginecólogos te apoyemos en esta etapa tan vital y tan importante en nuestra vida para que no afecte nuestra calidad de vida. Esperamos que nuestra información les haya sido de utilidad. Recuerda darle clic en el botón de mensajes de esta publicación y nos pondremos en contacto con usted. Para agendar una cita lo podemos realizar al 914-132-1468. Estamos ubicados en la calle 27 de febrero número 124 en Jalpa de Méndez. Nuestro objetivo es que podamos tomar decisiones informadas para cuidar de nuestra salud ginecológica. Gracias. 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 Gracias.